Aquí estamos sirviéndonos Deja el tequila Yo quiero otra ¿Tú qué vas a pedirte ahora? Yo creo que ahorita un whisky Y luego dices que deja el tequila Me necesito hacer Deja el tequila porque si no me va a alcanzar para jugar un whisky ¿Ya quieres otro? Para ir agarrando carreras Si no se me acaba uno y en lo que me trae en otro ya se acabó el entorno Eso sí que ni que Pero luego no se te acaba el dinero ¿Lo pides en las rocas o...? En las rocas, como debe ser Pero de chungo es que Jack Daniels, Ori Yanis Y Honey tiene ese chulada Chulada Sabrosón Pero bueno vamos a hablar en esta taberna del gamer Ya estamos aquí Otra vez en Changitos, va regresando a México Después de ese largo camino por un día La verdad es que si no se como regresamos Gracias a esas buenas Buenas gentes que nos colaboraron Nos contaron lana para el pasaje del avión Al avión Si nos venimos en un barco atunero Yo creo que si nos teníamos en un barco atunero Ya no llegaríamos a México carnal Casi casi nos aventamos como media Medio mes yo creo que Vagando en Rusia No si wey De hecho si wey Entramos más de medio mes vagando en Rusia para llegar Y para la puta decepción que ganaron La copa del mundo Francia Ganó la France Y ibas a la France Después de Alemania y de México Mis tres gallos me los mandaron a la goma Alemania fue el primero que era el principal El que le tenía más pasión Luego México y por último dije Ya le pones a Inglaterra Salgo por el amor de Dios Y llegaron los trinches croatas Que me los sacan Creo que ya vimos quien era el de la mona Giyun Seguro en la final ibas a Croacia De hecho en la final ni la vi eh Te lo juro ya dije Vámonos jóvenes Vámonos porque ya la final Salgo por la final Salgo por la final Salgo por la final porque Al menos Croacia se quedó con la final Si yo la gente no quería que de mera Ahora resulta que ya Francia es Es la que? Es potencia Ya es potencia por el mundo Es futbolística no? Ya todo el mundo quiere con los franceses Con los franceses pendejo Con los croatas Pero no Yo si quiero con las franceses No si las franceses están bien voluptuosas bien chicas Guantumorro Calavera Pero bueno vamos a hablar de un tema que nos incumbe en esta emisión de La Taberna del Gamer ¿Sale? Taberna del Gamer numero 1000 ¿Ya? ¿O no? ¿Cuántas llevamos ya? ¿Cuántas tabernas llevaremos? No lo se ya perdí la cuenta Han de ser como tres no? Yo creo como tres o cuatro Pero bueno vamos a hablar de Del tema ya Vamos a Able y Able Nunca presentamos el tema Salgo por eso Salgo salgo Ya después de 10 minutos El tema es Es pasar si nos la largamos chido eh Si wey Ya estabas platicando Pero pues es que los Primero estás en un lugar que no conoces En un país que no conoces En un continente que no conoces Unos putos españoles que están chingue 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 Y ya nosotros medio hebreos wey Pues también que no Que no me acuerdo Hubamos dolidos de la derrota de la selección Y todo eso Y luego los putos españoles de que ese pinche idioma Está bien culero su dobla A ver espérate carna no Vamos a dar unos apuntazos no Para como se los llevaron sus viejas que Pues estaban dos, tres, dos Sí, sí, sí Así como las que van llegando ahorita Verás Ay muchita Salud por eso Salud por ella De hecho vamos a hacer corto este podcast ¿Te parece? Me parece bien Me parece bien ¿Cuáles sonras? Fíjate si van sonras Aunque vayan acompañados Te va un wey Pero ese wey tiene camisa rosa ¿Si es rosa? Si, si, si Bien ¿Cuál es el tema mi querido Kevin? ¿Por qué se me olvidó? Pues primero preséntame Deja primero Vamos a hacer el tema para presentar en la taberna Y ya hablar en la taberna Ya estoy muy bien Ya estoy en serio Si, siempre se te va wey ¿El tema? El tema es Los juegos más difíciles que hemos probado ¿Sale? Los juegos más difíciles que hemos probado En esto que es Eso ya hace que me ponga a llorar Me ponga a llorar Me ponga a llorar Nos van a tener que traer una botella Che Ah ya con botella wey Si Apunta el changuito Te fue Pero te voy a estar mirando de todo wey Acuérdate de la última que Mientras aquí no se enteren Bueno, vamos a ver que podamos hacer Entonces Vamos a iniciar entonces Esto es La taberna del gamer Y aquí Iniciamos Bienvenidos a la taberna del gamer ¡Comenzamos! No lo iniciamos siempre No sé, yo no sé Ya estoy muy ebrio Ya estoy muy ¡Churra! ¡Churra! Pero bueno ya Una vez este Sacado nuestro bug Vamos a hablar De lo que nos interesa Que son los videojuegos Por eso estamos aquí Señoras y señores Que no nos entregaron las mujeres Si también No, eso es Saludo por las mujeres Saludo por las mujeres Saludo por las mujeres No se puede vivir con ellas Pero tampoco vivir sin ellas La neta es que no Osea el que diga que vive sin mujeres Tiene puñetas Algo así como el ¡Changuito! Me parece que vive rodeado de mujeres wey Pero todas son sus amiguis Pero su hermana Su mamá Su otra hermana Su vieja Su suegra La hermana de la vieja La hermana de la suegra La hermana de la mamá La otra de la mamá de la suegra No seas muy malo malo Me hizo enojar Vamos a hablar de los juegos Este es un videojuego complicado Sí Ese es dificultar tanto Está cabrón Por eso me respetas para el changuito Pero bueno Veniciéndonos tú Mi querido Kefren Un juego En el cual hayas probado En cualquier consola No importa el trabajo No vamos a necesitar este Tecnológicamente Dinos un juego Que hayas probado Que digas Ah cabrón Este pinche juego Se me hizo Voy a empezar con el juego Que creo que más Se me ha complicado Es un juego Que de hecho Ni siquiera termine Por lo difícil Que se me hacía Lo probé en aquellos Tiempos del NES Se llama Ghost and Blood Ghost and Blood Me suena ¿Era de arcade? Si salió en arcade También lo pasaron a la NES Yo lo jugué en la NES Pero estaba desgraciadísimo El juego La verdad Si pasabas el primer nivel Ya te podías considerar un maestro La verdad Está muy muy difícil Como aquí no hay videos Vamos a tratar de describirlo Que va a ser complicado Porque ya estamos cerrados Si me vale de verdad Si me entienden o no Lo escribimos No importa No te censurias Mándalos a la chingada Por puto Este no La verdad es que es un juego complicado Era de la época ¿Cómo podemos decirlo? De los caballeros De la mesa redonda Algo así Más o menos El juego lo protagoniza Sir Arthur Creo que se llamaba Ajá Este Pero la cosa es que Creo que un wey le roba a su vieja Drácula ¿no? No me acuerdo quién era Porque era muy parecido a Castelvania Es un juego muy parecido a Castelvania Dos, tres Dos, tres No voy a decir que es igualito Porque nada que ver Pero la temática era la misma Este Bueno en Castelvania Creo que no se llevan a ninguna vieja No en Castelvania No hay No es matar A Drácula ¿no? En este ciclo Se llevan a la chava Típico juego de arcade Y este tío Este tío El principal Este tío Yo soy de que Yo digo principal Pues ya tú Coño Este El putito ese De los españoles Tiene una armadura Ajá Con sus armas Y vas como que en el bosque Matando Ajá Vas como en No me asomis Andale Exactamente Y este El pex Lo difícil de este juego Es que todavía te pueden dar Creo que dos vueltas Uno te quitan la armadura Uno te quitan la armadura Y el otro te matan Y calzones Y si te ocurren a tocar Pelas Si o sea Y no hay este De que hay este Puedo recuperar mi armadura Así en cualquier momento No En cualquier momento Yo recuerdo que no Hay ciertos puntos donde la puedes recuperar Ajá Pero si tienes que pasar Un buen Un buen tramo Si no es de que tienes el item Y ya lo sacas Más o menos para que Más o menos Si llegaron a jugar Mario War Te acuerdas que había un punto medio Que era donde Un punto de El checkpoint Andale Así era Igual en este Para tu armadura Como que tienes que llegar a ese punto Exactamente Porque era un lugar donde te la daban No te la daban en otra parte del juego La armadura Si no te ibas así Con calzones Y van a decir Que te den dos golpes Pero te salían un montón de enemigos Cabrones Por atrás Por delante El juego estaba diseñado para que perdieras Porque como dices Era un juego de arcade Lo que les convenía en las arcades Era que el jugador perdiera Era el mayor número de veces posibles Para que continuas con monedas Para que gastaras Así es Pero pues en aquel entonces Yo lo jugué en la NES Y la NES estaba desgraciadísimo El juego El que me diga que lo ha terminado en la NES A mis respetos Yo no lo llegué a terminar No Porque se me hacía muy muy cabrón Nunca Ahorita voy a mencionar mi juego Ahorita que mencionaste hace Te voy a decir por qué Porque después de cierto tiempo También me enlació esa nostalgia De decir No manches Nunca pude acabar ese pinche juego Y ahorita lo voy a mencionar Este Y años después Ya que se podía A estas actores que ya se podía emular Dije Lo voy a acabar Y si ya lo voy a acabar Yo fíjate que lo intenté Este Lo bajé Para uno de mis emuladores No pasé ni el primer nivel En esos tiempos No sé Creo que empeoré Como era No ves No ves mi cara así pues O sea Se me hizo más cabrón O sea Como ya estoy también Más acostumbrado A las mecánicas de los juegos de plataformas De ahora Como que si se me hizo más Y lo peor es que tiene un saltito Que ya está así como definido En diagonal Y se hace más cabrón Ajá Una vez que brinques Y puedas regresar No Ya saltaba Ya no lo podías regresar Como tipo juego de Atari Andale Ya tiene su patrón Al final de cuentas Si la verdad es que ese pinche juego Estaba complicado Estaba bonito La verdad es que era un juego bonito Atractivo Pero la verdad es que Ahorita que si me pongo a pensar Y que lo dijiste Nunca vi el final Ni nunca No recuerdo otros niveles más Que los de la primera misión O la primera o la segunda misión No recuerdo más Porque es un pinche juego muy difícil Y eso que no Tampoco te podíamos decir Ahorita los jefes Que hubiésemos llegado Un juego que yo había visto Estaba cabrón Y la verdad es un juego Al menos yo siento Que es el más difícil Que juega En toda mi vida Y aquí No me está cabrón Yo recordándome a esos Si me permites Un juego muy bien difícil Que estaba bien bonito Bien Ya vas a pensar que chico te diría Salgo por las puterías de Draco Un juego bien chingón Bien complicado Y me gustó ya eso que te mencioné Y también a poder latino Le gustaba mucho Y lo bajamos Nada más con la pura intención De acabarlo Es decir Lo voy a acabar Porque no lo podemos acabar En su momento Time Toons Adventures Oh que juegas Que juegas Ese a mí me tocó Jugarlo en la NES En la NES No sé Creo que había una versión Para Super Pero aquí me tocó El chingón El chingón Que es mi partida plaza El de Nintendo Si Jugabas con Buster Bunny Con DC El pato Luca Rocky Rocky perdón Y este me falta Peluso Peluso El pendejito Este de la patineta Que era un científico Ajá Sí Ese también era Creo que era de los jefes Más difíciles Exactamente Y este No voy a decir que el jefe Pero si la misión Más cabrona Que se me tocó La del edificio Que al final el jefe Era un changuito Un changuito Un changuito Un changuito Puto Otro puto changuito Si al final había un chango Que aventaba changuitos Este Hasta arriba de un edificio De una estructura Y tenías que ir subiendo Por el compartimento Este Mario Bros El primero El Donde salía Donkey Kong Que te empezaba a pintar la barriga Más Es un nuevo No igual Pero Sabes más bien cual Como el primer mundo De Super Mario World Que tenías que ir subiendo Entre rampas Sanzas Trampolines Y cosas así Más o menos Tienes que ir subiendo Un poco Y estaba perrón Estaba muy difícil Te salía el pinche pajarito este Rosita Ajá Porque era el amarillo Que era piolín Pero el chiquito Era el rosita No me acuerdo su nombre Piopi creo que era ¿Cómo? Piopi ¿Cómo? Piopi 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 No me acuerdo de verdad Cómo se llamaba Saludo por Piopi Ya está bien Ya está bien Bueno Acuérdate que ese güey En la caricatura No sé Era Viaja Era Viaja Pero de repente Se ponía bien pinche locas No no que ya quién sabe güey Porque ya Lo que pensaba Es que eran hombres antes Ya son viejas No ya ni lo invoqué Ya 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 Ahorita vamos a ir con esas viejas güey ¿Qué tal son hombres güey? No vale No pero ahorita que lo mencionas Que andan diciendo Que Winnie fuera mujer güey No me sé Andan diciendo güey No me sé 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 Andan diciendo güey Vamos a mencionar esta parte Porque Recapitulando Winnie Poo Si yo lo veía muy amanderado Yo La voz era de hombre güey Si 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 Pero yo si lo veía Y decía No como que Winnie Poo va a ser puto Era Winnie el Poo Winnie el Poo Y luego siempre que iba a chingar al conejito Al viejito Al viejito Había un conejo ¿no? El conejo Casi se llamaba conejo Que siempre le quería Le sacaba la mierda La mierda ¿Dónde se la sacaba? Ah Ya andas mal Ya andas pensando cosas que no güey ¿Quién lo mencionó? Sofimil Sofimil En especial esta pajarita ¿Cómo se llama? Pio Pee Creo güey Ahorita Busquen en internet a los que no están viendo Los que están bailando Los que están bailando güey Tú que me veas pinche de cero puto No sabes no es mal güey No güey No güey Me refiero a esta parte de De Pio Pee Que en la caricatura también se transformaba De repente se ponía bien pinche loca como mamada Y empezaba a dar putos a loco En el juego igual en esa parte del edificio De repente te iba volviendo a hacer como si nada Y si le hacías algo Se ponía bien pinche loca y te empezaba a seguir Si no te dejabas subir a gusto el pinche edificio Y una de las misiones más difíciles Creo que el objetivo de lo juego era llegar con Max Montana Max Montana al final Así es Pero ya su misión era fácil Si llegaste a jugar Central Riders Y llegaste al último que es este Rose No sé qué mal es No espérate Bueno el último jefe El que tiene una rosa Pero ese Rose no sé qué mal es el güey Es la misma temática güey Dos balcones Este El güey está saltando entre los balcones Y pero aquí este güey Para matarlo A Max Montana Le aventamos las monedotas Tienes que esquivar la moneda Impulsarte entre ellas En cada río de ellas Para llegar a la altura de Max Montana Caerle en la cabeza Ya sabes que hay dos matadas Cayéndoles En la cabeza Era la única temática Y te salían puños de los lados Algo así como Copper ¿no? Casi nada Casi nada Nada Algo sencillo Nada más para conseguir una Pero no Fíjate que se me hacía más fácil Esa que era ya la última misión Se me hizo mucho más fácil Que todas las Todas las Todas las El doctor El doctor Estos tantificadores Que salían ahí Tengo que hacer algo así También lo chido de este juego Era como si no te podías cambiar de personajes Ajá O elegir diferentes personajes Para jugar No era Lo malo es que Tenías que escogerlos casi casi a huevo wey Pues si por las características Y algunas que eran más fáciles Ajá Pero depende La misión Era el personaje a huevo Porque si Por ejemplo esta que te iba a elegir Si agarrabas a Taz Nunca lo ibas a pasar wey Tienes que ser muy 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 cabrón Para pasarlo Lo sabemos wey Perdón no es Taz Es DC ¿no? Ah DC Allí ya decía huevo Lo tenías que pasar con 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 Peluzzi No con Ni con Plucky wey Era con Buster Buster y Peluso No había más No había más Si ya agarrabas a Plucky o a DC Ya veías verga Por ejemplo había una misión Que era en el bosque Y allá decía huevo a huevo Vienes que agarrar a DC O sea no había de otra Que eran los weyes bien nomados O sea no Si ese wey con el pomodino Ah porque cada personaje Tiene una característica Es un ataque o Su característica Ajá Es especial Ajá Entonces De DC Se iba remoliendo Y con eso se mataba a todos los weyes Pero eso era como que se colgaba ¿No? Si Se trepaba a las paredes Sin broncas Si con Mario World Mario 3D World Ajá Haz de cuenta Ajá Siempre en cambio de los weyes Pero este wey si se levantaba Como 10 metros de altura Ya ves que Mario Nomás se aventa como 2 centímetros Que va para abajo Si entonces Era lo chido de este juego Y muy 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 buen juego Y extraño Pero lo llegaste a terminar Si 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 De por eso digo que lo descargué en el emolador últimamente Tanto mi carnal y yo lo vamos para acabar Grandísimo juego Otro tuyo que ya hace Otro juego que me haya Mientras me sirvo la siguiente Si me van correteando Si me van correteando Si me van correteando No en vivo Del podcast Del podcast Ya ese es streaming Streaming podcastico Exactamente Me va a gustar eso Podcastico Podcastico Sale pues Un juego que se llama Batten Kytos Origins No 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 andes tirando el chupero Pero es que ya después de lo que están pronunciando A ver otra vez con calma Lento el nombre del juego Batten Kytos Origin No Mames A ver como esta el pedo A ver cuéntanos el juego Es un juego RPG ¿De qué consola? Para Gamecube Gamecube Ah Para irnos un poquito más a cual Si 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 Este juego es un juego RPG Que ya hay de cuenta que toma la mecánica esta de Juego por turnos Pero lo chido de este juego es que podías hacer combos con diferentes tarjetitas Que iban del 0 Hasta el 5 o 6 O sea Tienes que ir uniendo digamos ese combo Y obviamente entre los combos más largos Este Más chido te iba Pero el pixel es que había un punto en el que llegaba Bueno llegue con un dragón Negro Que la neta la neta la neta Estaba bien perro La neta si me tardé en pasarlo un montón Y si Fue un enemigo que dije Sabes que No lo voy a pasar ya O sea ya Llegó el punto de tanto que lo intenté Tanto hartazgo Tanto que me Este Estoy intentando y intento que ya Que ya dije ya no wey Ya no me voy a pasarle Y la neta Creo que ese enemigo si me Estuvo entre el punto de Aguemos lo logro cabrón Y el punto de Ya deja ese pinche juego Ya Es Tan así estaba ya ese pinche enemigo Que Hasta siento que estaba más difícil que el enemigo final Porque no era ni siquiera el enemigo final Si siempre hay un wey que se me descabrón Y estaba así de que Wey la neta Este enemigo Se le pasaron de verdad Porque Tu tenías tres personajes O sea Tu controlabas a tres Que era tu weyquillo ¿No? O sea se le puede decir que Tres dos tres Pues creabas el combo de cada uno de estos tres Y de todas formas no le bajabas ni madre O sea si tenías que hacer combos muy 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 largos Para que Pudieras este sobrevivir Apenas bajar Y aparte había este Opciones Este Donde recuperabas la energía de tus De tus aliados Y aún así estaba una madre wey O sea estaba muy 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 perro ese dragón Y porque luego también tenía ataques Que te bajaban un montón Y ya agarraba a los tres juntos Le ató tu equipo O sea que Por ejemplo Curabas a uno Pero ya le daban la madre a los tres Y te bajaba al que ya habías curado No 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 Estaba muy muy perro ese enemigo de la neta Y si me llevaste a pasar Si Y ya después este Me dije No tengo que pasar wey O sea Este ya Ya había avanzado prácticamente la mayor parte del juego Dije No wey Eres el wey Y creo que otros dos más Pero Digo que ese wey era el cabrón Luego Ya cuando pasé ese dragón Dije wey no manches Como va a venir el siguiente enemigo wey El siguiente enemigo la neta para mi Un pendejo al lado del dragón wey Siempre pasa Sale por el pendejo después del más cabrón Si 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 no Si todos Los que no hayamos pasado por ese tipo de cosas Es que No somos gamers En esta parte De hecho Quiero hacer un podcast No se si es una edición especial La se La se De los wey es Que es un gamer O sea para ti Que es ser gamer Pero Vamos a ver Eso vamos a dejarlo para después Pues Ya me va a explayar aquí No 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 Este Vamos a quemar dos podcasts en uno No 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 si si Yo ya nada más quiero recapitular el tema del juego del juego que le dijiste ¿Cómo se llama? Baten Kytos Origins A su puta Este Ah cabrón Ve este juego porque A lo mejor dirán Bueno y pinche Draco ¿Por qué no dijo nada no? Este ¿Por qué no está mencionando, opinando? La verdad es que voy a ser Ernesto Franco con ustedes Lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a repetir Nunca, nunca en mi vida me han gustado los juegos de RPG El juego más cercano a un RPG que me he aventado Creo que son los de Capitán Tsubasa Ajá Son los más apegados Si eso lo podemos llamar Es cierto, si trae ahorita su gorra de Pikachu Te voy a picar el El Chu Este, pero no, la verdad es que no me gusta ningún RPG Me aburren, me hostigan La verdad no Yo vi que hace poco subiste uno de Final Fantasy De hecho nomás fue el demo y lo tiré a la basura Ya está desinstalado y te lo puedo demostrar Que más de la computadora donde lo corriste Sí, güey De hecho, sí, güey Me pasó el pantallazo azul y quedé así Pero bueno, nada preocupante hasta el momento, eso espero Y bueno, yo un juego que te quiero mencionar Así muy, muy, muy difícil, muy complicado Últimamente Este Yo creo que ni siquiera, no, ni lo acabé Ni lo acabé Siempre tenemos esos juegos inacabables Shenmue El de Dreamcast El de Dreamcast No mames, no, pinche El 1 Ajá, no, pues ya no pude jugar el 2, güey O sea, después de la frustración que tuve del 1 La verdad me quedé, tengo esa pinche espinita de Lo voy a jugar, lo voy a jugar Y la verdad es que ya es medio, medio complicado volverlo a jugar Te voy a decir por qué Porque el control del Dreamcast ya cambió rotundamente Con los controles de hoy en la actualidad Este, descargué, tengo el emulador Dreamcast Y descargué juegos como Toy Commander, como este, Toy Defense Y acuérdate que el control del Dreamcast no, no más tenía un análogo Sí, un stick Y este Ay, perdón Es que... Ya tengo ipo Tenía un stick del lado derecho Izquierdo, ¿no? Izquierdo, sí, perdón Sí ¡No perdí en días, saludos! ¡Salud, saludos! Es que yo lo vi en un espejo, güey Está del lado izquierdo, donde está junto al pad Exactamente Y de tu lado derecho, no más tenía cuatro botones Cuatro botones En forma de diamante y dos gatillos Que eran también como de parecido, ¿no? ajá exactamente y este y en medio pues tenía el espacio para conectar el número el pedo de este juego que ya usaba esto de la ya ves que con el análogo derecho hoy en la actualidad manejas la visión en aquel hacías los dos de cierta manera con el análogo izquierdo apretando un botón exactamente cualquiera de los gatillos o cualquiera de los botones de diamante no me acuerdo cual la verdad dependiendo del juego este te movías y para mirar tienes que apretar un botón con el análogo para cambiar la vista periférica no entonces es como ya nos acostumbramos a mirar con el pulgar derecho este ya apretar un botón para poder mirar como que si se hace pesado se hace así como que no tan intuitivo ajá entonces si está complicadón y la verdad es que shenmue pues si caminabas apretabas un botón para dirigir y soltabas el botón y sigas caminando y la verdad es que esa parte yo creo que hoy en día me va a costar mucho mucho trabajo volverla a retomar para poder acabar el juego y te voy a decir por qué porque había un güey que ibas a un dojo a entrenar porque también me gustaba mucho eso del juego de que era tú tienes que aprender artes marciales el juego más parecido que he visto se llama sleeping dogs no sé si lo has jugado este te lo recomiendo te lo recomiendo porque es un tipo sound box tipo gta pero este este juego lo que me lo que me late no fue no fue este no fue un suspiro se volteó que fue en el micrófono ya se imaginarán ahí lo huelen chido este ya me se me olvidó que pedo no voy a pensar por qué porque me distingue más jamás no me distingue más este vas a aprender artes marciales vas aprendiendo combos conforme vas a yendo como decir tus güeyes que te van diciendo este karate que lo raro es que supuestamente el papá de este güey es muy chingón para las artes marciales y llega una banda una triada no como que se llama la triada y este llega un güey bien cabrón y lo empieza a potear el papá del muchacho y como se emputa de que lo están madreando el más cabrón de ellos lo matan a plomazos está chingona la historia y este pues vas con los jefes y conforme vas enfrentándote a uno aprende sus movimientos sus ataques sus defensas y uno de ellos si se me puso bien perro güey nunca pude agarrar el modo para matarlo nunca 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 decían que tiene que descubrir una una habilidad pero no supe cual como el juego estaba en japonés y ya ves nada pues también te ponen así pero por los juegos que no entendemos salvo procesos en el vídeo más alienígena si la verdad es que este juego me encantó a pesar de que me frustró primero que estaba en japonés y segundo que la verdad es que estaba muy difícil esta parte y la verdad es que esta fantástica un dicho juegazo ojalá ojalá me vea la primer momento de volverlo a jugar y ahora si acabarlo otro juego que no tiene mucho que lo jugué no lo había jugado pero me puse a jugar megaman 2 este no así se me hizo complejo a pesar de que pues si como que si le empieza a agarrar el patín después de como dices intento y error este si está cabrón ah si los megaman también están cabrón el verdadero me pongo que el que jugué fue el 2 y si me sacó carnas verdes en el luche con el 3 este el sobre todo sabes que es más difícil que los malditos jefes este los escenarios ah si es que se ponen este hay unos escenarios que van avanzando no? y te caen trampas y se van cerrando atrás de eso pues digo no se como sean podemos decir las estructuras asi y de repente te vas bien vergas y ¡pah! si no esta cabrón el jueguito la neta lo que si el que más me costó trabajo creo que de los jefes fue el final si no estoy ni mal el doctor no bueno el penúltimo porque no fue el final era también creo que el doctor willy pero era una nave este donde estaba el doctor willy este pero eso creo que fue la que más me costó porque tienes que llegar con ciertas habilidades osea no es como que llegues asi que luego luego me voy de chilorio ahi con el no tenias que tenias que como que quitarle las habilidades a los demás robots para llegar con este wey pero tienes que llegar este te das de cuenta que con la habilidad cargada porque no tienes no es como que sea la habilidad infinita si te la vas gastando pues ya te chingaste porque al final ya no te vas eso me fijaba de los ojos tambien no voy a decir que todos pero tambien algunos de los que al final daban habilidades especiales y dices tu ah no mames ahora si me voy a despechar con la cuchara grande a matar a veces sin esto y si te divertía y dices ah no mames es que si no los mato pero llegabas al final y dices que mamada que mamada lo quiero aguardar si y hay habilidades con las que si no las traes no lo puedes pasar wey si y el pedo es que aun asi te mueres pero ya te quitaron la habilidad que habias expulsado con el brillante osea no puedes digamos que no tienes un continuo real no si esta cabrón si la neta si estaba muy perro megaman la neta este no voy a jugar asi como que es no mames como se juega este wey los megaman pero la neta no voy a jugar el 2 y la neta si me siento muy difícil ok este vamos a mencionar unos juegos rápidos ya porque ya se me esta yendo el tiempo otro otro difícil que estaras de acuerdo conmigo es battletoads no 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 eso es otro hijo de su pinche madre cabrón el que no haya jugado battletoads es un pobre pendecito si y ya viene un nuevo juego de battletoads un dracon lo voy a comprar ah si mon yo si soy fan de battletoads la verdad es que si me gustaría este probarlo la verdad hay un juego para el mes a ver si te acuerdas este ya conocemos battletoads hay un juego no se lo digaste de battletoads si me fue el nombre ah si se llamaba no no se me fue el nombre se llamaba street fighter street fighter verdad street fighter 1 2010 ah si lo vi no me gusto nada yo yo pensé que yo cuando lo vi ese si dije no manches ese juego es de street fighter yo tambien yo tambien cuando lo vi la primera vez dije ah no mames street fighter ahora si pero como ves la portada de un wey como robot pero como esta lanzando un puño y adelante del puño tiene una bolita como de energía si cojas doken ajá pues ha de ser la version de Nintendo perdón porque pues ya esta el doble dragón y el doble dragón pues obviamente de una misma moda que viene de aquí y me lo compro ya cuando lo perdí me quedo así de que pedo pero aun asi ya como lo habia comprado es a malarlo ni pedo pues a jugarlo no pinche juego esta muy cabrón no esta bueno la verdad es que si ya si te metes al juego ya por este ahora si por mangas o prangas y le dices tu chingas de madre ya me lo aviento y hay un momento en que dices pues si esta cabrón el juego si esta entretenidón si tiene lo suyo eh no esta tan aburridón ya cuando entiendes los combos los ataques este los jefes porque son misiones pero son mundos vas pasando el juego va las misiones son planetas y cada planeta tiene ciertas características hay unos que son por agua hay otros que son por vegetales otros que son por alumbre y en cada planeta pues dan son una o dos misiones cuando mucho y el jefe final en cada planeta entonces se ponen chingones aparte osea es una buena prueba entonces si si esta muy cabrón eh un poco muy cabrón la verdad es que si lo recuerdo en los parques y con furia tambien tambien eh me gustaria un dia si quieres hacemos ahi un streaming para que lo pruebes es un juego que vale la pena asi como que nomas osea es que te digo si lo juegas del primer mundo como es en la tierra te quedas asi de ¿Mmm? ajā Por eso ¿Y cómo se llama ese juego? Capitán Tsubasa Ah, no, güey Ah, no sé, no es ni actual, güey Sí me despertó hasta cierta nostalgia De hecho, sí había uno bien cabrón De Capitán Tsubasa ¿Cuál fue? Yo lo jugué en el Super Nintendo Sí, era rico usted, doctor No, de hecho es que tenía un cuate No sé por qué llegaron aquí a América Los juegos estos, digamos, que piratas De Super Nintendo Que eran de japoneses, ¿no? Como ovaladitas Y un cuate me decía dónde conseguir los baratos Eran más baratos que los Super Nintendo Y este, pues supuestamente eran Originales, yo no te sé decir Yo creo que eres fan de Nintendo Si eran originales, no eran originales Pues no lo vi, no vi el cartucho, doctor Pues sí, los ovaladitas son los japoneses Son los japoneses Pues esos eran, no venían con cajas O sea, venían así, el puro cartucho Ajá, y a mí me dijeron Me dijeron que eran originales Y este, y jalaban Porque ya los de Nintendo Ya ves que también estaban los de Family Que tenían su expansión Ajá, su adaptador Y me decían que esos te chingaban de Nintendo ¿Por qué? Ese rumor se recorría aquí en esa época Entonces cuando los que teníamos Nintendo Y nos prestábamos cartuchos de Famili Así de No, pues no, no O el adaptador Y decían No, no, no El adaptador es hechizo No, yo no lo quiero Porque me voy a chingar en mi Nintendo Y teníamos ese miedo con el Super Nintendo Y esos cartuchos Y el primer Uno de los primeros que probé fue ese Capitán Tsubasa Y el güey más cabrón Más cabrón que se pasaba De verga Nunca le pude ganar Lo mío de Taki Que bueno te me recordaste Pinche este En el tiro del tío ¿Cómo no te pendejo? Steve Heward Steve Heward No, man, no, man San Francis Llegaba yo con mi Oliver Con mi este Tom Pum Y el gol Ya sabes El gol del Oliver ¿No? No vieron el gol? Ahí se los repito así ¡Golazo! 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 ¡Oliverato! Y ya ves que salía Salgo por el Sí, no, sí, no, también Tengo Otro Nonis Y vas otra Por favor Salía Y ya ves que Su gol Y te gastaba la energía De Oliver Y se me pedo Tengo la energía de Tom Para meter el tiro De De los gemelos Ya ves que se robaban La habilidad de los gemelos ¿Y este ¿Cómo se llamaban los gemelos? Gemelos Cayeto Jarioto Ah, carioto Jariosos Los gemelos jariosos ¡Ya voy a empezar, doctor! Pues tú lo que me estás diciendo Que Willy Boy Que se va a Christopher Robin ¡Qué madre! Entonces el Christopher Robin Se le quedó ya Me traumaste Para toda mi vida, cabrón Es como cuando te dicen Que el ratón de los leches No era el ratón de los leches ¡De los leches! ¡Gama atrás! ¡Gama atrás! ¡Ya! ¡Ya se robaron los gemelos! ¡Ya se robaron los gemelos! ¡Y el ratón de las leches! Este podcast ¡Es cancer! ¡Ya se me está tirando el gas! ¡Ya córrenlos! ¡Córrenlos! ay ya no te tiraste todo Jaime Duende que aprenden ay ya mi origen que bien se bruja que bien aprendiste se venjaste este kefren fue cáncer este podcast fue cáncer doctor ya anda muy mal ya lo tomo ni una más ya me oriné estamos hablando del ratón de las leches es que como cuando vas creciendo es que ya cuando eres adolescente no son sueños húmeros es el ratón de las leches o sea que ya me pasó fuertes declaraciones aquí de de que aprenden dime wey si me hiciste sudar con esto espérame ay wey estamos a ponernos serios sin equivoque freno después de lo que hice ese no fue el momento serio doctor no el punto era de que me traumaste de cuando te dicen que el ratón de los dientes de las leches el ratón de los dientes de leche no existe no existe y te quedas así y quien puta se llevó mis dientes nunca te quedaste preguntando una vez me dijeron no es que el ratón de los dientes de leche no existe y yo como ponía mis dientes mis dientes debajo de la almohada así quien puta se lleva mis dientes y como le hace para dejarme el dinero ahí o sea como está el pedo no el monstruo de debajo de la cara podría ser ya después ya como dices tú ya cuando eres adolescente ya hiciste el ratón de las leches el ratón lechero y en que estábamos ah este distante del juego ya vamos a meternos en el juego ya para hacer porque ya nos cagamos cuando yo le metía le metía dos o tres goles siempre le sentía chuga hacia el pinche tiro del tigre y gol y gol y una vez me quedé así de no mames lo voy a empatar y ya le había metido cuatro y le llevaba tres y ya se acabó el tiempo ya me sentí ese tiempo extra este dije ya y de eso le voy corriendo me la roba precisamente el puto y así como me la roba dispara el tiro del tigre y me empata el partido y ahí ya sabes que si empatas es perder ahí era ganar ganar o ganar yo siempre hijo de puta y ya no creo que fue la última vez que lo jugué dije ya no me formoste así dije ya no vuelvo a jugar este pinche juego porque no le puedo ganar a este cabrón o sea como que este juego como dices tú estaba diseñado para que perdieras a huevo o sea no le di manera para poderle ganar a este tigre no le di de que me acordaste esa lengua momento sad de hecho me tocó para que se fuera video aquí tenía que poder momento sad ajá exactamente ahí me recuerdas la parte en la que fui un mal jugador no sé si ahorita hay alguien pero llegué a aventar el pinche control te lo juro yo conozco de esos doctor en esa época aventar el control como que siempre me quedo como que siempre me quedo y si me costó cal el control yo como era hijo de papi este porque es rico doctor uno que nació en la barriada fíjate que fue el único juego ese fueron dos no me acuerdo que el segundo a lo mejor si me viene después pero ese fue el único juego que se aventó el control en esa vez justo en ese momento que dije hijo de la chingada ya no la lagoma ya aventé el control apagué la consola ya te olvidaste agarré el cartucho el próximo fin de semana por donde digo se puso un tianguis si lo fui a cambiar ya no quise me gustó mucho me gustó mucho hay otro juego pero no recuerdo cuál fue el que me gustó pero bueno último un último ya por ahí un último juego que me haya pero ya habíamos hablado de cópket no lo terminamos de hablar que era porque salió el capitán subasa como que la neta también estás bien desgraciado desgraciadísimo así es un juego complicadísimo difícil aquí el chiste es tener la paciencia y aprenderte como la rutina de los enemigos así es la verdad es que y siento que cuando somos dos cuando eres uno me di cuenta en el juego de cópket cuando eres uno es más fácil porque tienes a jugar más ordenado o sea como que el enemigo sabes como te ataca lo estudias pero como cuando son dos te atacan a ti y atacan a tu compañero el ataque del jefe se vuelve un poquito errático exactamente porque algunos ataques pueden ser dirigidos al jugador uno pueden ser dirigidos al dos entonces esa parte llega a confundirte inclusive hasta el color me pasó muchas veces de que yo pensé que era el azul eso azul y rojo pero igual incluso cuando no era el rojo es lo único creo que a mi lo más complejo de jugarlo de dos fue tener que regresar a revivirlo en las carnes doctor tu pinche trauma tu trauma ya saludo por el que podemos decir que podemos decir creo que este es el podcast donde más hemos brindado doctor ay si por eso creo que soy el doctor verdad por eso exactamente el doctor en alcohol no el doctor en muertes en cupcakes exactamente doctor en muertes en cupcakes pero por mi te hiciste un dios en el juego exactamente y entre el público que es importante como 5 personas pero lo vieron vieron esa temática la verdad es que vamos a hacerlo un día en un video especial donde se vea como la pasaste nada más salvándome la vida el jefe más cabrón que es el de las cartas no me acuerdo su nombre es Dice Dice pero si la verdad es que fue épica esa transmisión en vivo ni mandaba a hacer no la verdad si estuvo muy épica esa pero si yo creo que Cupcake es actualmente de los más difíciles que he jugado o más contemporáneamente de los más difíciles efectivamente y bueno aparte de ese yo creo que también otros de los que se me han hecho difíciles son los Metroid Metroid no yo no juego no hace una vez no la juego en el NES Game Boy no bueno es que el de Game Boy estaba chido este a mi me tocó jugar por ejemplo mi primer Metroid fue en el Game Boy hermanos se me hizo dificilísimo aparte de que obviamente pues tienes aquí este limitado los controles este pues si se me hizo cañón de ahí jugué el GameCube que también estaba peorísimo porque jugué el 2 el Metroid Prime 2 que la gente es una cosa difícil hay un mundo en este juego de GameCube en el que haces cuenta que toda la atmósfera te hace daño y nada más hay ciertos campitos así como de fuerza que son los que donde no te hace nada pero aparte te llegan enemigos de todos lados y no pueden estar parados en el circulito y no la verdad es un juego muy muy cañón Metroid así es la verdad es que yo lo jugué y no me gustó estaba como que muy revuelto esta parte eso si Metroid no es casi como lineal porque te tienes que estar regresando y luego exactamente yendo había partes en las que tienes que destruir puedes destruir como muros o hacer como excavaciones al menos en el Game Boy y esa parte como que me quedo así de putas para donde voy y a mi me gustan los juegos que te vayan dirigiendo a cierto punto no que tenga un camino fijo pero que tienes que llegar a tal lugar y no te pierdas en esa parte y por ejemplo Metroid si es muy así como que puedes irte a la derecha a la izquierda tienes que volver a regresar porque no te estás mamada entonces es como el cabrón eso me hace tedioso pero bueno ¿te parece bien si nos descubrimos? no más más de te mencioné coger que híjole esa es que ya no hay mi juego te diría te diría no 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 la verdad es que ya en la actualidad de un juego actual no es como uno que me cueste trabajo o sea complicado también es juego puro Minecraft puro Minecraft este si creo que yo siento que me faltó eso este no no la verdad es que no 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 este mención especial este lo voy a retomar un poquito Castlevania ah bueno si Castlevania está muy cabrón Castlevania este si yo siento que hay juegos más retros que los de hoy cabrones no sé por ejemplo te puede decir un cabrón que a lo mejor no es que no manes ese juego tampoco no tiene final pero por ejemplo Crazy Taxi está muy perro también este otro que también me costó mucho trabajo me encantó la saga y si los acabé me costó muchas horas de invertir el juego los Need for Speed pero los Underground ajá también muy cabrones la verdad es que sí me volví bien pro en el pinche Underground hacíamos retas ya en ese entonces y podías toñar tu carro aparte toñar tu carro teníamos la nave este teníamos esta interconexión en casa jugaba con mi primo con mi hermano entonces interconectábamos interconectábamos ajá este y ya luego se ponían a jugar nos poníamos a jugar exactamente en el Need for Speed Underground pero nada más ya te digo que era el juego que más me invertí tiempo pero ya era bien pinche fueron las curvas y todo o sea no es el resto de los escenarios y mi primo que se sentía la porque fue que me presentó a mi hijo ajá lo dejé un millón en ese día creo que fue es el único juego de carros es el único juego de carros de carreras y de chismas o algo así que más se dominaba a lo mejor es más chingón que ya se dominó puede decir sí fui la verdad gracias uno que a mí se me hizo por momentos difícil y también como que me llevaba a poner tenso y es más actual de las otras había partes en las que estaba tan lleno de ¿cómo se llamaban? ¿los chasqueadores? bueno sí pero había chasqueadores que sí había momentos en los que sí me llevaba a poner así como ay güey ¿y ahora cómo lo pasa? y pasaba un cachito y luego me llegó el otro no fíjate bueno es que también ese juego como que era bueno a mí me gustó mucho el sigilo y entendía que no te los tienes que chingar ajá no te tenías que pasar acá como rodeando y sí no sí hubo una parte como en unos canales una parte sumida donde pasa hay carros es como un puente hay un chingo y de los chonchotos de los que explotan pero no fíjate que al principio se me mataron como dos veces dije a ver voy a intentar sin tratar de que me vean sí me fui activando los jugadores o sea obviamente tenías que darle un chingo de pausas una sección y eso fue no, no, no eso es complicado y luego porque también tiene un poquito que jude no lo había terminado de jugar la parte del DLC de Black Behind donde contó la solamente Eili y la neta hubo una parte donde estás como en unos camiones con agua y tienes que llegar de un lado a otro para activar no me acuerdo si era una puerta o un generador no, no ibas a recoger gasolina ya me acordé pero había un montón de chasqueadores y la cosa es que como que te tienes que meter al agua pues todos te escuchaban y ahí van atrás y te digo es que había una parte en la que así te llega a poner así como que ay güey ya tenso tenso ajá si la verdad es que si está cabrón pero pues bueno ya vámonos mi amigo Kefran ya vámonos vámonos ya saben suscríbanse al canal vayan al canal de Gamers Cónicos MX aquí con Kefran no, con ese güey no, con ese güey no, con ese güey no, con ese güey vámonos este vámonos entonces sí, están ahí bailando y este güey también tiene que darmeño porque este güey no Draco le manda un saludo al ratón de las leches le manda un saludo al ratón de las leches oh vaya fueron como 40 leches y no fueron de las de Tim güey ni las de la con Azopo tampoco vámonos yo me despido y acuérdense de suscribirse seguir a Gamers Cónicos MX este denle like al podcast por el amor de Dios para que Kefran ya no se orine o si quieren que se orine denle like si este entre más likes más orina de los podcast vale nos vemos estuvo conmigo Kefran yo soy Draco buenos días buenas tardes y buenas noches bye bye chau